¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Clases de Guitarra. Hoy vamos a practicar un arpegio muy sencillo, que es una lección del libro La Guitarra Peri Ragazzi del maestro Cosimo Antitomaso. La lección se llama Alontanandosi. Y primero practicaremos el arpegio de la mano derecha sola y posteriormente vamos a poner la mano izquierda. Es muy sencillo. El arpegio consta de seis notas de la siguiente manera. Pulgar en la sexta, índice en la tercera, medio en la segunda, anular en la primera, medio en la segunda y anular en la tercera. Es un compás de tres cuartos y son seis notas por compás. Uno, dos, tres. Hasta ahí llega el primer, digamos el primer compás. Ahora, en la mano izquierda, lo único que va a ir cambiando es la primera nota al inicio de cada compás. Vamos a aprender la siguiente escala con el dedo dos en el Mi. Cuarta cuerda, segundo traste. El dedo uno, un traste atrás en el Mi bemol. El Re al aire. El dedo tres, en el traste tres de la quinta cuerda al Do. El dedo dos, un traste detrás al Si. Y cuando tocamos la quinta cuerda, el dedo dos lo vamos a bajar a la tercera cuerda en el segundo traste en la nota de La. Ahora, el arpegio en la primera nota de cada compás está cambiando por la escala. Repasaremos una vez más la escala. Mi, bajo de la sexta cuerda, después la octava. Mi, Mi bemol, Re al aire, luego el Do, Si, La. La, dos veces. Y el Mi al final. Con la particularidad de cuando tocamos el La, el dedo dos se va a colocar en la nota de La. Y ahora comenzaremos a tocar el arpegio. Ahora, la pieza tiene una propuesta de interpretación. Como se llama, alontanándose y alejándose. Comienza fuerte la pieza y al final se tiene que ir perdiendo. Se va haciendo piano. Entonces, vamos a hacer este efecto. Va de nuevo del inicio. Buena práctica. Buena práctica. Buena práctica.